Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Ramírez, soy socio fundador de Néximo. Si deseas rentar, comprar o vender una propiedad, si tienes inquietudes de inversión, si deseas adquirir una propiedad a través de algún crédito de Infonavit o un crédito bancario, con gusto yo te puedo ayudar. Si usted es inversionista y tiene amplias necesidades de inversión para que su dinero rinda y necesita la búsqueda de un terreno, de una propiedad que se pueda restaurar, con gusto yo le puedo ayudar. Mi nombre es Javier Ramírez, estoy a sus órdenes. Gracias.